Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a acá, su programa oficial del Condado de Montgomery, Montgomery al Día. También galardonado a nivel nacional. Y como de costumbre, su servidora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en esta tarde media que lluviosa, hoy vamos a traer muy buenas noticias. Ustedes acá en el programa me han escuchado hablar muchísimo, sobre todo el año pasado, sobre las becas que están disponibles por parte de la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Fíjense que ya hay fecha para la nueva celebración. Esa fecha es el día 10 de septiembre. Parece que falta mucho, pero en realidad las semanas, los meses se van volando. Y acá en el estudio tenemos con nosotros en compañía a quien es el presidente, organizador del evento en este año. Y ustedes lo conocen porque nosotros le llamamos a él el alcalde de Silver Spring. Estoy hablando de Remberto Rodríguez. Yo sí puedo pronunciar las R's, corazón. ¿Cómo estás, Remberto? Lorna, gracias. Muy bien. Es un placer estar aquí hoy para conversar de este tema tan crítico y tan importante en nuestra comunidad. Déjenme decirle, bueno, ustedes saben, Remberto, en funciones de su trabajo acá en el Condado de Montgomery, es el director del Centro Regional en Silver Spring. Ustedes me han escuchado mucho hablar del Centro Cívico de Silver Spring. Bueno, ahí es donde trabaja Remberto. De ahí las operaciones de lo que es el Centro Regional de Silver Spring, ¿verdad? Y ahí estamos donde pueden, mientras haya frío, pueden venir a patinar en la plaza. Y ahora en la primavera con los mercados que tenemos afuera, más nuestras comunidades de Long Branch y Langley Park. Y siempre hay razón por qué disfrutar de vivir en Silver Spring. De vivir y de disfrutar de bajar al Centro de Silver Spring. Él es el director regional, pero hoy viene en capacidad de lo que es la organización de la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Vamos a hablar de la gala de este año, Remberto. Vamos a hablar del asunto de las becas que ya están disponibles para que los jóvenes latinos, pues, la soliciten. Pero primero vamos a tomar esa pausa comercial y en cuanto regresemos. Lápiz y papel, si usted tiene un hijo, hija, nieto, sobrino o sobrina que está, pues, matriculado en un college o universidad en el estado de Maryland, o que quizás se gradúa este año de bachillerato, pues, calificaría para solicitar esta beca de 2,000 dólares. No se vayan, que enseguida regresamos. En el Condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov.recycling Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije en la apertura del programa, tenemos hoy acá a Remberto Rodríguez, quien es el director del Centro Regional de Silver Spring. Pero acá nos visitan los estudios de Radio América hoy en capacidad de presidente del comité organizador de lo que será la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Tercer año, Remberto. ¿Y cuándo es otra vez? ¿Septiembre qué? El día 10 de septiembre. El día 10 de septiembre. ¿Y dónde va a ser? En el Fillmore de Silver Spring, donde llevamos ya tres años. Pues este es el tercer año de la gala hispana del Ejecutivo. Y pues todavía tenemos casa en el Fillmore en Silver Spring, por supuesto. Claro que sí. Porque la verdad que ir allí para cualquier evento es fantástico. Ir allí para un evento como este, la gala del Ejecutivo, es bien especial. Y creo que es un jueves por la noche. Es importante saber que el jueves 10 de septiembre. Vamos, Remberto, a recordarles a las personas primero. Quiero que sepan que las becas ya están disponibles. El plazo para hacer la solicitud de becas para los estudiantes que calificarían vence el día 30 de junio. La solicitud es por internet y los estudiantes van a necesitar cierta documentación. Pero antes de dar toda esa información, Remberto, vamos a hablar un poco de lo que fue la gala el año pasado. Pues es en realidad lo mejor de lo nuestro. Es no solo, a nosotros todos nos gusta divertirnos y pues ahí estuvimos para divertirnos, como es claro. Pero también el bien que este evento cumple y el sentido de divertirse para una buena causa es maravilloso. No solo para los que contribuyen dinero, sino también a los que vienen y pagan para venir a la fiesta. Y para los estudiantes en sí, en realidad, después que todo, como dicen los americanos, after all is said and done, ver en la cara de esos estudiantes que reciben estas becas y las familias, muchas veces esa madre o ese padre, eso lo hace, o la hermana, o la prima, o como algunos trajeron la abuela. La abuela. Esto en realidad es lo maravilloso de este evento, que estamos ayudando en algo tan crítico como es la educación de nuestro pueblo. Exacto. Las becas estas, a través de la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, se fundó en el año 2013, por supuesto, una iniciativa del Ejecutivo del Condado, Ike Legger, quien desde el principio apoyó esta causa. Nosotros lo que tratamos de hacer, y me incluyo yo también porque yo soy también parte de este comité organizador, básicamente buscamos gente de nuestra comunidad, compañías, negocios, etcétera, que quieran auspiciar a un estudiante latino. Usted hace un compromiso de un patrocinio de 2,500 dólares, y de esos 2,500 dólares, 2,000 dólares completamente van a la universidad de ese joven o esa jovencita que está estudiando acá en el estado de Maryland. El requisito es que el estudiante tiene que estar matriculado en una universidad o un college en el estado de Maryland, y se tiene que haber graduado de high school en los últimos cuatro años, Remberto. Así que queremos aprovechar también la oportunidad para exhortar a mucha de nuestra gente hispana que quizás tiene negocio. Exacto. A que se sumen a esto también porque si usted que tiene una lavandería, un restaurante, cualquier tipo de negocio que tenga usted, y puede quizás hacer ese aporte, sabe que ese dinero va directamente a la escuela de ese joven y aporta a la educación de ellos. Y lo bonito de esto, la verdad, es que el poder tener esta oportunidad de participar y compartir, y como tú dices, Lorna, el empresario que tiene ese negocio, ese restaurante, aquí tiene una bella oportunidad, y no estamos hablando aquí de 30,000 dólares, 50,000 dólares, estamos hablando, y estamos hablando para una causa que es tan crítica, 2,500 dólares, para poder apoyar esta causa, donde vas a conocer al estudiante. Vas a conocer al estudiante. Esta es la mejor parte. Y vas a estar allí en el escenario del Fillmore con tu estudiante. Dándole el cheque. Dándole el cheque que dice el nombre de su empresa y el nombre de su estudiante. Ahí es, en realidad, una oportunidad maravillosa para ayudar, sentirnos bien en ayudar, y de corazón ver y conocer al estudiante que va a usar su dinero para avanzar su educación, que es lo más importante en nuestra comunidad. Exactamente. Déjeme decirle que dos cosas queremos verdaderamente hablar bastante en el programa, aprovechar el programa de hoy para eso. Número uno, las posibilidades de que usted, si usted tiene un negocio en el condado de Montgomery, y el año pasado tuvimos suerte que se sumaron varias empresas latinas apoyando a jóvenes latinos. Eso fue excelente el año pasado. El año pasado pudimos dar 60 becas. Haga la matemática. 60 becas fueron 120,000 dólares que simplemente se le dieron a este grupo de estudiantes. Un componente muy importante es que esta organización, este grupo, nosotros los que organizamos este evento, todos los hacemos el trabajo 100% voluntario pro bono. Nadie cobra. Lo que quiere decir que lo que se recauda, ya sea a través de patrocinios o venta de boletos, pues obviamente va directamente a cubrir los gastos del evento y por supuesto a cubrir las becas de los estudiantes. Este año tenemos una meta un poquito más ambiciosa, como cada año. Absolutamente. El año pasado dimos 60. Si dimos 60 el año pasado, pues este año tenemos que dar más de 60. Vamos a mejorar ese número. Esa cifra hay que elevarla. Y yo estoy seguro ahí, Lorna, que sobre todo, estábamos hablando ahorita de los empresarios, el dueño de negocio, y también creo que esta es una oportunidad bella para aquel latino que, gracias a Dios, por lo que sea, se siente relativamente cómodo en su situación y que ese doctor, ese abogado, ese ingeniero, ese arquitecto, que diga, bueno, déjame ver, la verdad que es algo muy bonito poder ayudar aquí en la diáspora y porque todos ayudamos, como es claro, en nuestra tierra, sea la que sea, y también la oportunidad tan simple y tan bella de poder ayudar aquí en nuestra comunidad de Montgomery County a un estudiante que pueda ir a educarse, que es tan crítico en nuestra comunidad. Lo estamos haciendo aquí en Montgomery County, pero vale la pena resaltar que los estudiantes que reciben las becas son de todo el estado de Maryland, latinos de todo el estado de Maryland. El año pasado le dimos a estudiantes de Anne Arundel, de Baltimore, de Frederick, de Prince George County también, o sea, que residen en esos condados también. Y los que pueden contribuir pueden también ser. Así que si usted... Los que pueden contribuir pueden venir de Pensilvania, de Virginia, de Delaware, de Nueva York, de Florida, de donde sea. Si usted tiene ahí su... Si su doctor está en Prince George County, vaya ahí y pregúntale, mire qué oportunidad está más bella, o el taller donde arregla su troca, lo que sea. Pues creo que es crítico saber que no es solo en Montgomery County, sino en el estado de Maryland por completo, donde queremos... Déjame aprovechar este momento para darles a ustedes el sitio web. Si usted es un empresario latino, acá, ya sea en Prince George, en el condado de Montgomery, en Baltimore, en DC, y me está escuchando, anímese, no se va a arrepentir, porque ese día es un día de emoción total. Estos estudiantes son verdaderamente escogidos por su capacidad, no solamente académica, sino también por su necesidad financiera y su trabajo voluntario dentro de la comunidad. Jóvenes latinos sumamente capacitados que verdaderamente necesitan nuestro apoyo. El año pasado, voy a mencionar tres negocios latinos que se sumaron el año pasado. Megamart, la gente de Megamart, un besote, ustedes fueron fabulosos. Nos colaboraron con tres becas el año pasado. La gente de Mallorca Coffee, gracias, que también nos colaboraron con dos becas. Y RM Construction, una pequeña compañía de construcción de alguien que nos escuchó acá en Radio América y se sumó también y nos colaboró con una beca. Así que eso es solamente un puñadito de lo que fueron los patrocinadores latinos del año pasado. Así que gracias a todos ustedes que colaboraron el año pasado y espero que esta cifra verdaderamente se multiplique. Creo que este año en realidad queremos que nuestra comunidad latina diga presente como patronizador de estas becas. Y sabemos que esto es posible porque este siendo nuestro tercer año, pues uno siempre le va llegando a más y más personas, más y más negocios. Y la cosa es que acuérdense que estamos hablando aquí no de una fiesta por dar una fiesta, sino en realidad de algo bien concreto que es apoyar y facilitar a un muchacho, una muchacha que pueda ir a la universidad, al college. Aquí tenemos Montgomery College en nuestra comunidad, fantástico, pero cobra y cuesta, como es claro. Y dos mil dólares puede ser el sí o no. Dos mil dólares, una beca de dos mil dólares para un joven latino que está matriculado, digamos, en el Montgomery College o en el Prince George's College. Básicamente es casi la mitad de lo que es el dinero de matrícula por un año, por un año. Así que imagínese, el sitio web, si usted es un empresario latino y está interesado en sumarse este año, déjeme decirle que no se va a arrepentir. Como dijo Remberto, usted conoce directamente al estudiante, la historia del estudiante. Usted puede desarrollar una relación hasta de mentoría con ese estudiante. Y el día de la gala está usted ahí en el escenario entregándole ese cheque. El dinero no va a ninguna organización. El dinero va directamente a la universidad o college de ese estudiante suyo. El sitio web, MontgomeryHispanicGala.org. El número telefónico, 240-277-8072. 240-277-8072. Y como me oyen, hoy tengo mucha energía, estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo patrocinios aquí. Pero es que esto es muy bonito porque en realidad otra cosa que se puede hacer es, a veces una persona está oyendo esto y dice, Remberto Lorna, 2,500, no sé. Pero sabes qué, si este fin de semana habla con el primo tuyo cuando lo vea, o el tío. Y quién quita que cuando, que vayan tres, cuatro, cinco, una familia. Algo muy bonito. Cuando yo le hablé a mi esposa de... Digamos, la familia Rodríguez de Gatresburg. La familia Rodríguez de Gatresburg. Ahí, pues, que diga presente. No tiene que ser un individuo o amigos o una iglesia, tu comunidad de fe, quien sea que pueda patronizar a un estudiante con 2,500 dólares. Y el estudiante este, entonces, puede ir a Montgomery College, a la Universidad de Maryland, a cualquier universidad aquí en el estado de Maryland. Eso fuera muy bonito, muy bonito. Y déjeme decirle algo, y quizás Remberto se va a poner un poco descontento conmigo por lo que voy a decir acá, pero lo voy a decir públicamente. A veces suena mal cuando uno está pidiendo dinero. A mí no me gusta pedir dinero para mí, pero no tengo problema, pues, si es para ayudar, sobre todo a nuestra juventud latina. Remberto el año pasado y su esposa patrocinaron un estudiante. ¿Qué les parece? Y Lorna también, y Lorna también. Y Lorna Virgilí, el año pasado y el año antes pasado, patrocinó a un estudiante. Así que esto es algo que nosotros no solo estamos hablando por aquello de que, ay, fuera algo bonito. Ay, a los ayúdenos. No, nosotros... Lo llevamos en el corazón. Y algo que estamos diciendo presente. Y este ejemplo creo que es importante decirlo no por nosotros, sino por aquello de que en realidad un individuo, una familia, unos muchachos que se graduaron hace poco de la universidad y tienen un grupo comunitario que quieran patronizar a uno de sus amigos. Esto, todo este tipo de cosas es posible y es fácil. Y otra vez, esto no es algo que vas a mandar y no vas a ver el resultado. Estamos hablando de que vas a conocer el estudiante directamente a la persona que va a recibir, la persona que vas a ayudar. Así que, bueno, estamos hablando de esta primera porción del programa sobre los patrocinios y la importancia que es de que mucha gente de pudiente de nuestra comunidad se involucre. Porque si yo, que soy mamá divorciada, pues hago mi compromiso. Ya en dos años, este será mi tercer año haciendo mi compromiso para ayudar a otro joven latino. Mi hijo también está en el college. Mi hijo está en la universidad y me toca pagar eso. Pero a la misma vez, pues, cada año nos comprometemos. Y de hecho, quien se sube en el escenario a entregar el cheque es mi hijo. Es mi hijo quien se sube en el escenario a entregar el cheque porque me gusta de que él sepa la importancia de dar y de darle a otros que quizás tienen un poquito más necesidad que nosotros. Y lo que estamos dando aquí, el valor, en realidad no se le puede poner precio. Es la educación. Así que esto de que en nuestra comunidad, como se dice en inglés, suena posible, no sé si me ayudas aquí a traducirlo, que education is the great equalizer. Exacto. Que la educación es lo que equilibra. Es lo que equilibra todo en la educación. Es lo que equilibra la cosa. Así que si tenemos la oportunidad aquí de ayudar. Equilibra la balanza. Equilibra la balanza y podemos ayudar a un muchacho, una muchacha latina que pueda ir al college, a Montgomery College, a la universidad. Aquí, maravilloso. Pues ya saben, Montgomery, HispanicGala.org. O llámeme directamente, 240-277-8072. Esa es la parte que nos toca hacer el trabajo pesado, que es recaudar fondos. También en el sitio web, usted puede comprar el boleto para el día de la gala, que es el día 10 de septiembre, de 7 de la noche a 11 de la noche, en el maravilloso Teatro Fillmore de Silver Spring. Vamos a hablar de las becas ahorita, porque, por supuesto, estamos en el proceso de la recaudación de fondos, pero el objetivo es los estudiantes que soliciten la beca. El plazo para eso cierra el día 30 de junio. Háblame sobre la beca. Bueno, básicamente, y esto indiscutiblemente, como se pueden imaginar, es un proceso que sí requiere cierto compromiso de la parte del estudiante. Pero, para decirle la verdad, no requiere más compromiso que muchas de las otras cosas. De las otras becas. Definitivamente, no más compromiso que ninguna otra beca, ni más compromiso de muchas de las cosas que ellos, ya como personas jóvenes, están acostumbrados a hacer. Es una aplicación online. En internet. En el internet. Y ellos todos están acostumbrados a eso ya. Y a la vez que empieza la aplicación, es dar información y datos. Y quiero enfatizar lo siguiente. Todo, todo, toda persona joven que tenga ese deseo de ir a la universidad, al college, the Montgomery College, puede aplicar. Cualquiera puede aplicar. Esto no depende de su estatus de nada. Yo creo que lo que quieres decir es que la beca también asiste a los soñadores, a los dreamers. La beca asiste a los dreamers. A los dreamers. La beca asiste a quien quiera. Aquí no estamos nosotros preguntando detalles de esto o de lo otro. Queremos ayudar a nuestra juventud que vaya al college. Al college. Usted, si está escuchando y quizás su hijo o hija se va a graduar de bachillerato este año, califica. Califica para solicitar la beca. Si se graduó durante los últimos cuatro años, también califica. Califica si es residente permanente, ciudadano de los Estados Unidos, o si es soñador, como es, pues, ha sido definido por el Dream Act del estado de Maryland. Los dreamers califican, de hecho, el año pasado varios jovencitos que son soñadores, pues, fueron, que recibieron la beca. Hay otros requisitos también, y la documentación que tienen que proveer los estudiantes es, tienen que hacer un ensayo, una pregunta, un ensayo, un essay. Tienen que someter dos cartas de recomendación, una por parte de un consejero o maestro del colegio o de la universidad, o también, y una carta por alguien de alguna organización comunitaria que conozca al estudiante. Así que, el sitio web es la mejor manera para que usted indique a su hijo o hija de que vaya, busque la información, y comience el proceso de la solicitud. El sitio web, Montgomery, HispanicGala.org. Montgomery, HispanicGala.org. Y la verdad que es una bendición. Yo creo que ya muchos de nuestra juventud están acostumbrados a este sistema. Estos van online, hacen la aplicación, y yo sé, porque trabajando como mentor, que nuestra juventud tiene un conocimiento, y son maravillosos. Y eso de aplicar algo como esto, ellos no la tienen miedo, y ellos lo pueden hacer ahora sí, como padre, como tío, como primo. Hay que empujarlos un poco. Hay que empujarlos, y hay que decirle, Julio, ya lo hiciste. Sí, hay que empujarlos, hay que empujarlos. María, oye, dime que sí lo hiciste, aunque, y yo estoy seguro que muchos de ellos lo cogen extremadamente en serio, y porque el essay es algo muy bonito, leyendo esos essays, es a veces, nos lleva a las lágrimas, porque son cosas muy serias y muy detalladas que estos muchachos escriben. Cuando ellos escriben el ensayo, pues es una oportunidad para que ellos profundicen un poco en su vida personal, y quizás aquellas dificultades o vicisitudes que han tenido que enfrentar en la vida, y que en realidad, pues los han llevado a ellos a donde están ahorita a nivel académico, y también pues en miras de lo que es el futuro de cada uno de ellos. El año pasado recibimos 148 solicitudes de becas, escogimos 60 jóvenes para que fueran los galardonados. Como siempre, pues queremos que sean todos los que apliquen que reciban la beca, pero depende de nuestras funciones recaudando fondos, porque obviamente el dinero viene del sector privado, por lo general, personas que se suman, que contribuyen, empresas, y pues de eso dependemos. Así que si usted nos está escuchando hoy, y quizás se anima para apoyar a un joven latino, por favor, no se detenga, llame hoy mismo, 240-277-8072, 240-277-8072. Si usted es padre de familia, y quizás su hijo se perfila para entrar a la universidad, o ya está en la universidad, y las finanzas en el hogar, pues están un poquito apretadas, aquí estamos para ayudarle. Indíquela a su hijo o hija que visite nuestro sitio web, que se familiarice con los requisitos, y que someta la solicitud antes de que culmine el plazo, que es el día 30 de junio. El sitio web, una vez más, Montgomery County, md.gov. Montgomery County. No, perdón, estoy dando el sitio web del condado. El sitio web del condado es MontgomeryHispanicGala.org, MontgomeryHispanicGala.org. Estaba en piloto automático con el gobierno de Montgomery. Y es importante también que el hijo o la hija o la nieta o la sobrina, que se lo diga a sus amigos. Claro. Que esta oportunidad existe. Una beca de 2.000 dólares, como estábamos diciendo anteriormente, es básicamente la mitad de un semestre ahí en Montgomery College. Así que creo que es crítico. No, es la mitad de un año. De un año. De un año en Montgomery College. De un año en Montgomery College. Es crítico que los muchachos sepan que esto es en serio y esto requiere de su parte poner de su parte un poquitico, pero que nos ayuden a rodar la bola de que esto existe. Así que ahí vamos. Rodar la bola. Eso es bien cubano. Así que si usted nos escucha, pues hoy tuvieron acá en el programa dos cubanos. Disculpen la velocidad. Cuando nos ponemos dos juntos, pues ya usted sabe, hablamos a estilo Miami. Pero bueno, de todas maneras, el mensaje está claro. Bueno, si usted es empresario en nuestro condado de Montgomery y este año, gracias a Dios, pues se perfila que va a tener mucho éxito y financieramente usted va a estar bien, pues ¿sabe qué? Haga esa contribución. Nuestra organización, 100% voluntarios. El dinero directamente a los jóvenes latinos que están matriculados en colleges y universidades acá en el estado de Maryland. Y a la misma vez, el beneficio es que usted lo está entregando a una organización sin fines de lucro. Y por supuesto, existe lo que es el Advantage del IRS, del Servicio de Rentas Internas. Usted puede hacer su deducción de los impuestos. Así que no pierda esta oportunidad. Usted que me escucha, quizás no puede hacer un patrocinio de dos mil y tantos dólares, pero quizás pueda comprar un boleto para ir a la fiesta, no perderse la fiesta. Quizás quiere llevar a su hijo, que está un poquito más joven, aún no va a la universidad, pero para que se anime y continúe sus estudios, muy buena oportunidad también. Los boletos están a 99 dólares y el sitio web es el mejor lugar para que usted lo compre. Montgomery Hispanic Gala.org. Un minuto, Roberto, algo que quieras decir para finalizar. Bueno, solo que, número uno, ahí nos vemos. ¿Cuándo es? 10 de septiembre. Ah, ¿y dónde? Teatro Filbor de Silver Spring. Así que ahí nos vemos. Y esto, después que todo se habla y todo se dice, lo más crítico aquí es que tenemos la oportunidad de ayudar a los jóvenes en nuestra comunidad a seguir hacia adelante. Y podemos decir presente. Y esto, si nosotros individualmente no podemos, vamos a hablar con esos dos o tres amigos. ¿Quién quita que entre tres o cuatro o cinco de nosotros podemos cumplir con una, para patronizar a uno de estos muchachos? O, y no asumes que las personas donde tú conoces y los negocios donde vas ya conocen esto, sino que a esa tienda donde es quien te corta el pelo, todo. Así que, pues bueno, ahí nos vemos. Bueno, nada, sintieron la energía acá de Remberton el día de hoy, nuestro director del Centro Regional de Silver Spring, pero quien a la vez este año, pues, está tomando las riendas de lo que es el liderazgo de la Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Gracias a ustedes por esa sintonía y, por supuesto, durante las próximas semanas, los próximos meses, vamos a continuar hablando sobre este tema. Será entonces, se me agotó el tiempo, hasta el próximo martes a las 12 de la tarde. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!